La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Todavía siento escalofríos por la espalda Y esa mirada tan inquietante Y la voz que no transmite confianza La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Padre, perdóneme porque he pecado La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Padre, me tiene que ayudar, salveme ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? ¿Hola? 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Huele a oveja descarriada, pero tranquilas Yo os salvaré La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días